¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En función del rendimiento del jugador Y una cláusula de 16 millones de euros Tengo muchas ganas de volver a demostrar mi fútbol en la Liga Española Y esperemos que este sea un buen año Vengo con mucha ilusión Como si fuera a debutar ahora otra vez Y nada, esperemos que todo salga bien Que este proyecto crezca muchísimo en estos años Quique es un grandísimo entrenador Y sé que viene para hacer algo importante aquí Y yo vengo con la misma idea Vengo con la idea de hacerlo bien De que el equipo crezca Y en los próximos años Que el español sea un equipo grande en España Y ojalá en Europa No sé si jugaré por dentro O por banda Sea donde sea Mi intención es hacerlo lo mejor posible Ayudar al equipo Y siempre luchar por los tres puntos en cada partido Bueno, básicamente seguimos en la línea De un jugador con jerarquía Un jugador que trata bien el galón Un jugador con mucha experiencia Y aquí hay un plus añadido Como comentaba el propio jugador De que el técnico lo conoce a la perfección Sabemos cómo funciona dentro de un vestuario Sabemos que es un competidor nato Y sabemos que nos va a aportar mucho Para dar este salto de calidad Y creo que minimizamos el riesgo Cuando se coincide en un jugador como es en este caso Hola Perico Soy José Manuel Oscurado Y es un placer estar aquí Esperemos que este año haya mucha alegría